Me llamo Andrés, me he criado en un pueblo de Córdoba y aquí en Granada llevo ya unos aproximadamente, ¿cuánto era ya? 10, 11 años, no me acuerdo exactamente. Y vine aquí a estudiar psicología, de la carrera de psicología aquí en Granada, una ciudad que me atrae abajo de masajistas en los baños árabes de aquí de Granada. Era un tema que me apasionaba, todo el tema del masaje, lo corporal y en fin. Y aparte de cirugía psicología, pues también me formé en ese campo. Cuando terminé la carrera de psicología, pues digamos que el modelo que normalmente se enseña a nivel oficial en la facultad de aquí en España es el modelo cognitivo-conductual. Y me quedo con ganas de adentrarme en un terreno más profundo, de trabajo más profundo. Y vi que la gestal pues reunía una serie de características con las que yo tenía muchas sintonías. Por ejemplo, el principio de aquí y ahora, el tema de la meditación, que aunque la terapia gestal no lo desarrolla exactamente, pero sí es verdad que forma parte de la formación y cuando estuve aquí ya pude verlo mucho mejor. Y el tema del trabajo corporal, el hecho de poder trabajar con el cuerpo, con lo emocional, el hecho de que el terapeuta no se implica con el paciente, digamos que no está separado. Yo soy el psicólogo y tú eres el paciente y vengo yo aquí a solucionarte los problemas o el experto que sabe del tema y el otro, sino que simplemente es un acompañamiento a nivel humano, de persona a persona. Y también todo lo creativo que tiene la terapia gestal. Yo tenía claro que si tenía ganas de dedicarme a algo en la vida, a algo que me gustara. No quería hacer una profesión simplemente con el hecho de, digamos, por tener lo económico resuelto, sino por poder vivir de algo que me apasiona. Por ejemplo, poner conciencia en las reacciones que tiene a ciertas cosas que pasan, ¿no? Tanto lo que te dice alguien, te lo dice una figura de autoridad, ¿no? Y poder estar en contacto con esa reacción. Y sobre todo poner conciencia, ¿no? En lo que te pasa. Tus relaciones personales, el trabajo, el trabajo con los sueños. Y digamos que cuando tienes un sueño, el sueño al fin y al cabo es una película que uno mismo cree. Todos los personajes del sueño son aspectos de uno mismo. A veces, uno ves como un personaje, digamos, que no eres tú, pero a fin de cuentas es una película en la que el director de cine eres tú mismo y los personajes son distintos aspectos de uno mismo. El trabajo en gestarse implica poder integrar todos esos aspectos que están fraccionados dentro del sueño y poder integrarlos, ¿no? Entonces, un día soñé con un volcán, ¿no? Un volcán que metí al lado, que me llegaba, ¿no? Y luego el trabajo que hice fue poder identificarme con ese volcán. Y cuando me identifique con él sentí como el volcán era yo mismo, ¿no? Y una fuerza, ¿no? Lo sentí, ¿no? El calor del volcán realmente y toda esa energía que estaba yo depositando fuera, pude incorporar una parte de esa, ¿no? Poder integrarnos en ese aspecto, ¿no? Pues recomendar cualquier persona que... Decía a todo el mundo, claro. Claro, no todo el mundo, pues, quizás está preparado para esto, ¿no? Pero si todas las personas que tengan interés, en conocerse un poco más, que estén buscando, o que digan, ¿por qué me pasa esto que me pasa, ¿no? Y por qué tropiezo con esto una y otra vez, y que estén atascados a nivel profesional, a nivel personal, o a nivel de relaciones, o... Y quieren encontrar, ¿no? El motivo, la causa por la cual es hacer lo que hacen, y, sobre todo, con personas que están inconformes con su vida, ¿no? También... La tarea vegetal también consiste en... en poder aceptarse tal y como uno es, ¿no? Entonces puede cambiar, es necesario la aceptación, sin... sin aceptación no es posible el cambio.